Gustavo, Gustavo, me lo saluda. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. ¿Cómo le va? Le voy a preguntar por Sancor, justamente, por la empresa madre de cooperativas, ¿no? Por la número uno. Usted hace un tiempo estuvo reunido con autoridades de Sancor. Bueno, ¿cuál fue el planteo que le hicieron en su momento? ¿Se pudo llegar a algún acuerdo? ¿Se pudo traer alguna solución? Cuéntenos. Se está trabajando en las cuestiones que tienen que ver con cuestiones crediticias, cuestiones de reestructuración de deuda, cuestiones impositivas, con articulación con el gobierno nacional, con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con esta empresa también se está trabajando en todo lo que son los procesos y las cuestiones vinculadas a la exportación. De hecho, si bien es complejo, la situación es mejor que la que teníamos un par de años atrás y realmente este esfuerzo conjunto que se está haciendo, nosotros somos optimistas. En la medida que podamos acompañar y articular con ellos los pasos a seguir, se está haciendo un gran esfuerzo desde el gobierno nacional, fundamentalmente, y acompañando desde la provincia. Así que, bueno, yo creo que va a ser el gran deber de todos de hacer aporte y de trabajar para que esta empresa no solo resuelva sus problemas, sino que vuelva a hacer lo que fue en algún momento. Ministro, le tengo que preguntar, y me gustaría, ¿cuál es el acompañamiento que se le ha dado a Sancor por parte de la provincia? Nosotros tenemos, puntualmente con Marcelo Gornati, quien es, de alguna manera, el gerente general, contactos permanentes y gestionamos en forma permanente las cuestiones que tienen que ver con todos los temas que acabo de mencionar, que tienen que ver con la cuestión impositiva, con las deudas que se tuvo, la reestructuración que se tuvo en este concepto, como así también las cuestiones crediticias, y de alguna manera tratar de que se consigan créditos para capital de trabajo que posibiliten a la empresa aliviar su situación y de alguna manera tener la posibilidad de captar más leche. O sea, lo que ellos están necesitando y en lo cual se está trabajando es lograr un punto de equilibrio en el cual se cubran los costos variables, los costos fijos, y de alguna manera, le dé viabilidad empresaria a esta cooperativa. Así que, bueno, son trabajos, si se quiere, de gestión que se están haciendo y que estamos acompañando. Sin lugar a dudas, no es sencillo. Estamos trabajando con todo el equipo, con el área de agroalimentos, con la dirección de lechería, y, bueno, hay que seguir. Sí, es el día a día. Le tengo que preguntar, indespectiblemente, porque no tenemos ese contacto asiduo que usted tiene con la gerencia de Sancor, ¿cuál es el nivel de exportación que tiene Sancor hoy? ¿Lo conoce, ministro? Sancor estaba, la última vez que hablé, en alrededor del 30%, aproximadamente, del total de la integración industrial que tenía. No sé ahora, en estas últimas semanas, pero la última vez que hablamos sobre ese tema, más o menos ese era el porcentaje. Ministro, le agradezco muchísimo el tiempo que me ha dedicado.